Ya estamos de regreso con más detalles y es momento de una entrevista aquí en Oti3 y nos da mucho gusto poder presentar al maestro Juan Alzate, el presidente de este yastival. Y hace un momento hablábamos que no se ha detenido y por eso también sigue celebrando su ahora ya vigésima edición. ¿Cómo está? Bienvenido maestro. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos, pues ya próximamente tendremos la presentación para aquellos amantes del jazz. Así es. Esto sucederá mañana a partir de las 7 y media de la noche en la Casa de la Cultura de Morelia, donde se presentará un cuarteto dirigido por un joven guitarrista moreliano que está desarrollando su carrera en Veracruz. Y él abrirá el festival, hará el concierto inaugural y luego seguirá el ensamble del jazz-tival, que está conformado por los mejores jazzistas de nuestra ciudad, donde acompañarán a un gran saxofonista norteamericano llamado Tim Meyer, que es uno de los grandes maestros del saxofón aquí en nuestro país. Y luego al otro día, el viernes 9, habrá actividades desde las 10 de la mañana, donde presentaremos un libro sobre qué es la biografía de uno de los grandes jazzistas de nuestro país, Jorge Martínez Zapata, Potosino, donde se hablará de su vida y la aportación que él ha hecho a la música y al jazz en nuestro país. Luego habrá el concurso, lo que es el noveno concurso para ensambles estudiantiles de jazz a nivel nacional, donde vendrán dos grupos que quedaron en la final, que es un grupo de la Escuela Superior de Música de Limba, que está con sede en Ciudad de México. Y luego estará el grupo Tercer Camino de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Luego después ya vendrá una masterclass con el maestro Samuel Martínez, y él dará una masterclass sobre piano de jazz, y posteriormente ya vendrá también unos talleres de procuración de fondos, cómo hacer carpetas para artistas, y ya de nuevo concierto a las 7 y media de la noche con el ganador del concurso nacional, que dará la muestra del por qué ganó, y cerrará el maestro Samuel Martínez con un concierto a piano solo. Y ahí terminamos las actividades de la Casa de Cultura, y el sábado 10, a partir de las 12 del mediodía, estaremos haciendo actividades como un picnic en el Bosque Cuauhtémoc, donde está invitado, obviamente, todas las entradas son libres, no hay ningún costo, y además una de las cosas con las cuales participamos con el Bosque Cuauhtémoc es que habrá una degustación gastronómica, habrá una muestra gastronómica donde la gente podrá estar degustando platillos y escuchando jazz. Entonces, primero abre a las 12 del mediodía el cuarteto de saxofones de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, llamado Saxo Servidores. Luego habrá un espectáculo para niños, que será con el gran poeta Neftalí Coria y un servidor de ustedes, donde estaremos haciendo una circunstancia que se llama El Cielo del Gorilón, que es para niños, y luego vendrá un taller que se llama Soronizarte para niños, también sensibilizarlos para la música, y luego vendrá una colaboración con el Festival Manush Morelia, donde unos chicos presentarán jazz gitano, y pues con eso concluiremos las actividades del jazz tribal por este año. ¿Qué sería entonces jueves, viernes, sábado? Y sábado. Y sábado, esos tres días, los primeros dos, el día de mañana, ¿esto es en Clavijero? No, en Casa de Cultura. Casa de Cultura, y solamente el día sábado, pues ya va a ser como al aire libre. Al aire libre, y además también quiero decir que el jueves, después de que termine el concierto en la Casa de la Cultura, habrá un jam session, que es una reunión informal de músicos, en un lugar que se llama Mexican Rootless, sobre la avenida Enrique Ramírez, y ahí se juntarán los músicos ya de manera informal a tocar hasta que el cuerpo aguante. ¿Usted también toca a maestro? Yo iré también, claro. Y el sábado en la noche, en Allende 637, también habrá un espectáculo de jazz latino, que eso lo organiza una asociación civil que colabora con nosotros en el jazz tribal. Así que ahí los esperamos. Preguntarle, este que anuncia del fin de semana, ese es totalmente gratuito, ¿los de jueves y viernes tienen alguna cuota de recuperación? Todos son libres, a excepción de Allende 637. Así que en las redes del festival pueden checar los precios y el lugar preciso donde será, pero es un espectáculo que realmente vale la pena, porque además se cobra la entrada porque ese dinero va íntegro a los músicos, lo cual me parece una labor muy loable. Lo demás, contamos el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado y del Ayuntamiento de Morelia a través de su Secretaría de Cultura y de Turismo, lo cual ya, digamos, está subsidiado el festival, por eso es que no lo cobramos. Pero este otro espectáculo que no está subsidiado, sí lo cobra la asociación para los músicos. Yo he tenido la oportunidad de asistir, creo que fue hace tres años aproximadamente, y de verdad que es un espectáculo que se disfruta, sobre todo porque ya empieza a atardecer, anochecer, entonces se vuelve un ambiente bastante romántico y bohema, o sea, pueden ir acompañados de su familia, de sus amigos, de su pareja, o incluso había muchas personas solas disfrutando únicamente de este concierto. Así es, pues la idea es para todo el público y que sea un entretenimiento muy familiar y sobre todo ir generando más públicos a favor del jazz y de la música, de la música que no es la que comúnmente se escucha en la más media, entonces creo que es una buena alternativa. Yo creo que esa sería la invitación más importante a aquellos que a lo mejor no han tenido la oportunidad, que no se cierren a conocerlo y a vivirlo, porque de verdad que se queda uno con muy buen sabor. Bueno, y además de esto, que a diferencia de otros géneros y otras músicas, el jazz, lo que van a ver en ese momento va a ser irrepetible, así vuelvan a tocar las mismas piezas y los mismos músicos suena totalmente distinto, entonces es un proceso de creación en vivo que realmente es una experiencia muy importante para quien lo presencia. Perfecto, ¿nos puede repetir entonces el día de mañana los horarios? Sí, claro. ¿Y dónde se presenta? Es 8, 7, 30 de la noche empieza el primer concierto en Casa de la Cultura, entrada libre, y las actividades del viernes 9 serán a partir de las 10 de la mañana, todo es con actividades gratuitas y les recomiendo mucho que vayan, además de la presentación de los libros y de los talleres para artistas, habrá, y el Masterclass que es para músicos en específico, que la gente en general vaya al concurso, creo que es muy importante que escuchen a los dos grupos, que van a estar haciendo la gran final, así es, que será a las 11 de la mañana, si tienen chance de verdad no se lo pierdan, porque es muy interesante escuchar a jóvenes músicos muy buenos que tienen unos proyectos súper interesantes y que además nos da cuenta de cómo está la salud del jazz en nuestro país a través de los grupos jóvenes y es una salud, valga la redundancia, muy saludable, vale la pena. Solamente hubo dos finalistas, ¿pero cuántos participaron? Participaron cuatro, pero esos fueron los que realmente cumplieron las expectativas, entonces son dos extraordinarios grupos de jóvenes que vale la pena escuchar. Y el sábado, perdón, a las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, Bosque Gautemoca. Ahí va a estar entonces la entrada también completamente libre, pueden ir acompañados de sus familiares, va a ser zona picnic, así que valdrá completamente también la pena. Bueno, preguntarles un momento, platicábamos en estos dos años, ustedes estuvieron transmitiendo este yastival a través de redes sociales y pues no paró para nada, ¿esta vez pretenden realizarlo también a través de video o ya será 100% presencial? Bueno, será 100% presencial, pero la mayoría de las actividades se van a estar transmitiendo en vivo a través de las redes sociales y en el primer año de la pandemia no paramos, lo hicimos híbrido a través del Instituto Moreleno de la Juventud, hicimos conciertos presenciales pero a puerta cerrada, pero los conciertos se transmitieron y lo demás fue a través de videos, a través de la página del festival, que por cierto es yastivalmichoacan.org para que también nos puedan seguir, o en la publicidad que estamos haciendo en redes sociales, copien el QR y ahí viene la información. Le agradecemos muchísimo la información, muchísimas gracias y nosotros así nos vamos a hacer una pausa, pero regresamos. ¡Gracias!